Participando también, por supuesto, en este Día Patrio. Realmente muy complacido por esta predisposición de la asociación gremial en organizar de alguna manera conjuntamente y también tener la participación de la banda, de la base, como una forma de dar lugar a participación de otras instituciones, como siempre venimos haciendo en estos actos, para compartir con la comunidad universitaria en este Día tan especial, en el Día de la Creación de Nuestra Insignia Patria. Así que realmente muy complacido. Un acto que ya se ha institucionalizado, hace cuatro años que se organiza desde el gremio no docente. Sí, el gremio ha tomado esta decisión de estar presente en este acto, como vuelvo a insistir en algún momento, con participación también de colegios u otras organizaciones o instituciones educativas, fundamentalmente. y esto es interesante también para dar la posibilidad, en este caso, a que esas instituciones puedan ser partícipes de estos momentos que en realidad son momentos que deberían siempre reunirnos. Así que agradecido por esa oportunidad que nos brinda la Asociación de Trabajadores de la Universidad. Asociación de Trabajadores de la Universidad de la Ciudad 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 de la Ciud